En este juego sucio, no hay reglas implementadas Mis acciones se apoderan del entorno Irrevocables sensaciones Mi voz conecta hacia una visión El money, se obtiene el movimiento No obstante honey, nuestra hambre Cada día crece, sin importar Lo que suceda, nuestra idea en el game Siempre prevalece, ausentes De manera indirecta Estudiamos sus comportamientos Nos movemos como la física cuántica Somos fórmulas que enlazan Sintonías que avanzan, fragmentos Energía estática, la sangre sirve Como estímulo, los batas combaten A cualquier costo, suena el click Hack del Glock Este es el feedback del blog Love is love Es el código, el escogido por estilo Gambino elogio, somos los energidos Como el discreto murmullo en tus oídos Mafia completa, cumple carmas con balas De metralletas, cadenas de oro Cuelgan en mi pecho Hambriento siempre observando al cielo Protegido por Dios y por los míos Este versículo de libro negro Truchas putos, hemos llegado a descubrir sus miedos Tengo tanta prisa que se me está terminando el aire Aunque no recuerdo nada de lo que hay detrás de mi plan B Siempre fue seguir al pie de la letra el plan A Pero la vida no se planea y estamos acá El que con palabras se crea solo destruye y observa Esperando que entre dientes alguien venga y la lengua se muerda Entre la verdad siempre hay mierda Pero nadie sale limpio jugando derecho y abriendo la puerta izquierda Niños de madera están hechos de tronco sin peso Están hablando mal de mí, yo tengo madera pa' eso Ese es otro puto caso donde me sobra el seso Pa' mí es otro puto aplauso que me dan por cada peso No el mejor puto freestyler que en agüita se plantó Pregúntale a los oponentes que conmigo se enfrentaron No, no me entendieron, dije que nadie se plantó Los pies como yo en las ligas en las que nunca pasaron Pero pierden credibilidad con jueces que no les cobran En esas ligas de mierda locales que están de sobra Problemas de autoestima te hacen sentirte rapero Y ningún rapero malo va a aceptar que rapea culero Se olvidaron que mi puerta está abierta para cuando vengas En las malas me buscan, en las buenas no se acuerdan Siempre me ven arriba y avientan la piedra y se esconden De tanto que hablan mal de mí hasta su novia sabe mi nombre Pero cómo no hacerlo si pasaron la charola y yo Cómo no hacerlo si pasaron la charola y yo En la asamblea, ey yo, ey yo 2-0-2-1 Me dio un rondín por las orillas de la cuadra Mi casa, tu casa y el bullying entre la cotilla Nunca se apaga Algunos traen collarín, otros cuchilla o daga Y lo que se habla en la pandilla, nada bajo el agua Y la primera coartada que enloquece y pone en fila La manada de gorilas en nuestro atalaya Que más parece una familia con heridas adquiridas por la vida que delatan sus mañas Aunque fuese por la nada no caerá barandilla Pues la misma vara cual mece tus canillas La cobrará más cara al canalla Que enderece cuando él entierre sus astillas Pese que no faltaba la carrilla con la policía Allí donde yacía la guerrilla en mi lampiña La juventud era más extraña y vacía Cuando se iba por delitos contra la salud Ahora brinda su salud Calentando mis entrañas Con carne a la parrilla y mucho licor de caña Sí, mucho licor de caña Y dice así Olvido opción, siempre claro, directo Me muevo en situación Encuentro pasto vacío Se escucha el clax y mi click No esperes evolución Y mira quien golpea Siempre se castiga Buscas el daño El paño seca Agonía Los años son ironía La mente cambia sin dirección Esa alegría El dolor necesario Y que el recuerdo sonría Dentro del centro El centro Tú percibas Ah, yo ¡Gracias!